Panara, 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 panara Tus hermosos ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor Huele corriendo hacia ti, mi bien Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor Huele corriendo hacia ti, mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro, tú eres mi bien Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro, tú eres mi bien Y te canto bajito lo que te quotaealdi